Hacer un pedido online en nuestra web es muy sencillo. Podrá comprobar que en el menú superior dispone de los pasos clave para ello. En primer lugar, si tiene una cuenta de cliente ya creada, es recomendable que inicie sesión con ella para disfrutar de ciertas ventajas y descuentos. En segundo lugar, deberá seleccionar y buscar aquellos productos que desee comprar. Para facilitar la navegación por la web, encontrará dos categorías principales, vinos y productos Gourmet. Si sitúa el cursor sobre vinos, verá todas las denominaciones de origen de las cuales hay algún vino disponible para la venta en la web. Supongamos que deseamos añadir un vino a nuestro carrito. Seleccionaremos la denominación de origen y para conocer en profundidad los vinos o cualquier otro producto, pinche sobre la foto o el nombre y podrá entrar en la ficha donde se detallarán todas las características. Para añadir los productos a su carrito, simplemente tendrá que pulsar el botón Añadir al carrito y si desea más de una unidad, marcar la cantidad que desea. Según va añadiendo productos, podrá comprobar que en la barra lateral derecha será posible visualizar los productos añadidos. En cualquier momento, podrá analizar detalladamente todos los productos que ha añadido al carrito pulsando en la barra lateral derecha de la web Ver carrito o en el menú superior Ver productos en carrito. Ahora, seguiremos añadiendo más productos. Situé el cursor del ratón sobre productos gourmet y se desplegará un menú con el resto de categorías de productos. Pinchamos por ejemplo en conservas de la huerta y añadimos los productos que deseemos. Volvemos a ver el carrito de nuevo y comprobaremos que ya tenemos todos los productos que deseamos. Si por cualquier razón ha añadido por error algún producto o desea eliminarlo del carrito, simplemente tendrá que pulsar la X roja que se encuentra a la izquierda del producto que queremos eliminar. Compruebe que el pedido está completo y proceda al último paso pinchando en Ir a la caja en la zona inferior de la página de carrito o siempre visible en el menú superior. Rellene los datos necesarios y en caso de que desee enviar el pedido a una dirección distinta a la de facturación también deberá rellenar algunos datos adicionales. Cuando seleccione la isla de envío se actualizará el costo del pedido en función del destino o bien disfrutará del envío gratuito si su pedido supera los 100 euros. También podrá seleccionar que usted mismo recogerá el pedido en la tienda. Compruebe una última vez el pedido y seleccione su medio de pago preferido. Si desea realizar el pago mediante transferencia bancaria, inmediatamente le facilitaremos el número de cuenta al cual deberá hacer el ingreso y las instrucciones. También podrá realizar el pago a través de PayPal o bien con tarjeta de crédito. Supongamos que deseamos realizar el pago con PayPal. Confirme que acepta los términos y condiciones y haga clic en ir a PayPal. Inmediatamente se dirigirá a la página de PayPal donde podrá optar por dos opciones. Pagar con su cuenta PayPal si ya dispone de una o pagar con una tarjeta de crédito a través de este sistema de pago. Si dispone de cuenta en este servicio, simplemente deberá introducir su email. Si no es así, indique los datos de su tarjeta de crédito. Cuando se haya confirmado que el pago se ha realizado, haga clic en volver a Espacio del Gourmet. Espere unos pocos segundos y regresará de nuevo a la página de Espacio del Gourmet con todos los detalles de su pedido. Además, recibirá un correo en su email con todos los detalles de su compra. Veremos a continuación el proceso de compra en el caso de que pague con tarjeta de crédito. Seleccione como medio de pago tarjeta de crédito haciendo clic en esta opción. Podrá pagar con cualquier tarjeta, Visa, Mastercard, etc. RedSys es la pasarela de pago a través de la cual se realizará el mismo. Acepte los términos y condiciones y haga clic en Realizar el pedido. Deberá confirmar que desea pagar con tarjeta y será redirigido a la pasarela de pago. Una vez dentro de ella, simplemente deberemos facilitar los datos de la tarjeta de crédito con la que deseamos realizar el pago y pulsar el botón Pagar. Es posible que en este momento sea redirigido a una página del banco a la que tenga asociada su tarjeta de crédito, donde deberá verificar mediante algún mecanismo adicional de seguridad que es el propietario de la misma. Una vez superado este último paso, ya se habrá realizado el pedido. Pulse el botón Continuar y regresará a la página de Espacio del Gourmet, donde podrá ver los detalles del pedido, al igual que en el email que recibirá inmediatamente en su correo. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de cualquiera de los medios indicados en la web en el apartado Atención al cliente. Atención al cliente